A otro compañero que está en la cuestión, voy a presentar a Lorena, ya le explica más o menos en qué situación va el proyecto. Lorena Peña, ella es de la organización. Este es nuestro, por ejemplo, este es nuestro mapa situacional. Todo lo que está abajo son las casas que se están haciendo. Esta es la comunidad de nosotros, ¿qué es lo que se está haciendo hoy? Es decir, todo uno, tres, cuatro y cinco. Cada uno de estas casas, esas casas, las cosas se lo pusieron. Y cada uno de ellos hicieron un trabajo físico, de excavación y de planteo de su viviente. Y después de eso, entre lo que trabaja en el estudio, Raquel, en el caso de la gente, que trabaja en el centro, soy el encargado y responsable de la educación de la cobre. Esta obra viene bajo un convenio que es por primera vez nuestro estrés de la comunidad. Y aquí en el estado de la primera vez somos el encargado. Y estamos administrando el dinero nosotros directamente a la comunidad. Tenemos un crédito y no autorizado. Y es la compañera Pertinchilla, la compañera Yacalita Matano y mi persona. Y la compañera I.R. es la compañera de Contratoría. Esa compañera social también es de todos los educativos que hacemos dentro de este proceso de ejecución de obras.